Silencio raro otra vez Vacilo en segundos que la ven Ella solo sabe cómo hacerlo Se lima con la insistencia De las uñas de sus manos Respira profundo el aire Hacia adelante no es cierto Ya no te busco No lo lamento Hacia adelante no es cierto Porque no lo lamento Hacia adelante no es cierto Ya no te busco Porque no lo lamento Hacia adelante no es cierto Se dame rico los bigotes Como que no quieren la cosa Quien se ha robado un par de lentes Que ya no lo puedo ver Eran negros yo lo sé Hacia adelante no es cierto Ya no te busco Porque no lo lamento Hacia adelante no es cierto Porque no lo lamento Hacia adelante no es cierto Ya no te busco Hacia adelante no es cierto Ya no te busco Porque no lo lamento Ya no te busco porque no lo lamento Ya no te busco porque no lo lamento Porque no lo lamento No te busco porque no lo lamento